Solicita el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur, Playa del Carmen, José Luis Hernández Barragán, a los comerciantes establecidos para que acudan con las empresas autorizadas por Profeco en esta campaña de calibración de básculas y pesas, lo que permitiría mayor certeza, tanto para clientes como para los mismos empresarios. Entrevistado en su despacho, el líder empresarial admitió saber de oídas que han existido extorsiones al comercio establecido, pero no hay, hasta el momento, y formalmente, ninguna petición de ayuda. En cuanto a la inseguridad que se vive en el municipio, explicó que los comerciantes se deben de convertir en sus propias autodefensas, es decir, protegerse de no dejar nada visible en sus vehículos y mantener debidamente asegurados sus negocios, además de coadyuvar con la policía, luego de que el robo a comercio hubiera aumentado en los últimos meses. Sí, pero también nosotros los comerciantes debemos de coadyuvar con la autoridad, con la policía, haciendo autodefensa, y lo mejor autodefensa es que no dejes en tu vehículo objetos de valor a la vista para evitar el cristalazo. Debemos de proteger nuestras puertas con protectores, buscar las medidas preventivas de seguridad y tener al momento el número de emergencia, el 911. En esa parte nosotros tenemos que hacer autodefensa. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.